¿Se puede mantener sobre todo el tema de intensidad hasta el final de temporada? Lo vamos a hacer. Igual llegamos a junio muertos, pero consiguiendo el objetivo y así que contentos. Vamos a dar cada uno el máximo. Compañeros que participan menos, que han entrado a participar, pues están ayudando al equipo un montón y ahí se ve de verdad cuando un equipo está concentrado y metido y creo que ahora es cuando llega el momento de la temporada que todo el mundo es importante y todo el mundo tiene que aportar y creo que eso no paga un plus. Bueno, esperemos. Yo soy cauto y digo junio porque es cuando acaba la línea de máximo respeto a todo el mundo y evidentemente nosotros vamos a intentar mantener la distancia que tenemos y para eso necesitamos de todo. Y como digo, el nivel de exigencia, de intensidad sobre todo es muy alto y hay que estar preparado, pero ahora mismo tenemos una ilusión y unas ganas que creo que se va a poder con todo. Oye, ¿eso de casi todo el mundo os dé como favoritos para subir, os afecta o no? No, es que nos lo hemos ganado. Al final la clasificación dice eso, nuestros partidos dicen eso, nuestras sensaciones dicen eso. Evidentemente detrás de ese favoritismo que nos dan hay un trabajo muy grande detrás que hacemos aquí cada día y sabemos que todo lo que tenemos ahora en nuestra mano lo hemos conseguido nosotros y como sabemos cómo lo hemos conseguido, pues vamos a aplicar la misma receta que hemos hecho hasta ahora, así que no vamos a cambiar por lo que viene, sino por lo que hemos venido haciendo. A lo largo de lo de la luna de Tenerife, tenéis este fin de semana una salida complicada, ¿no? Lugo, donde el equipo ha perdido siempre los tres partidos que ha ido, es decir, que vais advertidos, ¿no? De lo que puede ser. Y un fantoseño en la vida, claro. Sí, es un campo muy complicado. Yo cada vez que he ido, pues, bueno, las cosas no han salido como queríamos. Ellos vienen con necesidad también de puntuar, de sacar los tres puntos para alejarse en las zonas. Nosotros con la necesidad de mantener esa distancia va a ser un partido muy complicado donde, como pasó la última salida en Tenerife, si no estamos concentrados, pues se nos puede ir el partido, así que máxima concentración y máximo respeto animal porque va a ser un partido muy, muy duro y esta semana tenemos que prepararlo con la concentración máxima porque, si no, vamos a pasarlo mal. ¿En cuántos puntos crees que puede estar el ascenso de directo? No sé, soy muy malo para las matemáticas. No sé. Yo prefiero hacer cuentas cuando queden los puntos justitos porque, si no, me pierdo, ¿no? Así que, a por el siguiente partido y ya cuando me encuentren las cuentas fáciles ya las haré. Hablas de cómo gestionar los partidos. Esa es la principal elección de lo que se extrae de lo que sucedió en Tenerife. ¿Algo de su futuro? Sí, el otro día pues casi como que hice ganas por inercia, ganas porque te tocaba ganar, pero detrás de eso hay también la gestión del partido, de saber parar el partido, de, bueno, igual, no sé, en otra fase de temporada hubiéramos ido más alegremente a por el segundo o hubiéramos abierto más el partido, pero teníamos claro que eran tres puntos vitales que ellos necesitaban también ganar y que iban a apretar y creo que se había un partido igual, no de las más brillantes en el Sardar, pero con tres puntos iguales que valen como nosotros. Así que también aprender de eso, ¿no? Hay que tener oficio en esta teoría porque no todo es jugar vistosamente para espectadores, sino que hay veces que hay que hacer este tipo de partidos. Gracias.